Suscríbete y activa las notificaciones de la campanita Únete al grupo de Steam Síguenos por Twitch No uses Adblock aquí Compra tus juegos en nuestros enlaces a tiendas Tenemos donaciones en Patreon Yo he empezado por el principio Por supuesto Con patatas, mira más que lo entiendo Patatas comen esta gente Yo quiero el teléfono de la gente ¿Pero de parte de quién? De dos calcamusas Que no quiero calcamusas Sino que Te conozco Hey hola peña ¿Qué tal? Soy peligro Sik Sikis Hemos peligrosos Y estamos en Zed Una aventurilla Y no sé qué más Creo que tiene soporte para realidad virtual Y está hecho como muy así Walking Simulator Primera persona ¿No? Rollo Si te meten en el ambiente bien Tiene inglés Entonces muy lejos Igual no llego Volumen está potente New game Controles No he mirado Pero no creo que sea muy chungo Pagarás Pagarás Ya verás que pagarás Tengo que poner esa escena Metida aquí Donde están todas las demás Que me quedan tres huecos Y ya Esa yo creo que es la última Que me ha ocurrido Por poner Adiós la sensibilidad Baja esto Baja 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 Esto A ver Podría tocar los controles Hombre De gráfico no está mal El movimiento es como un poco Que te da inmersión Te marea Incohere Muro A ver Concentración Creo ¿Qué? 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 ¿Cómo hablen tanto? Vale Había entendido algo Yo diría que este tío Se tiene que mudar de casa Y se acaba de abrir esa puerta O algo A ver Se ha abierto la puerta Estamos de mudanza ¿De qué se trata? No No es de terror Terror no es Aventura Si en primera persona y tal Pero terror Creo que no va a haber Aunque ha parecido un poco de yuyu Hay algo Pero no Aventurilla Tipo choche Va a bene No sé A ver Ha subido a 60 y pico Es que ahora Es que Yo creo que algo del OBS también A ver ¿Cuál es este lugar? ¿Eh? Esto ya es pinta raro Me voy de aquí Ahora sí que Tengo de terror Pero Traducirme esto Cabrones Me parece que va a ser lineal ¿Eh? Pero así como Viendo ¿Qué es esto? ¿No? ¿Qué decoración es esta? Un cuarto Con puertas Tío Todo puertas Aquí entra uno Y dice ¿Por cuál se sale? Te quedas tú loco Es como una aventurilla lineal ¿Eh? Me parece a mí Uy, 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 uy Uy, que te da el mareo Uy, 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 uy Va como flotando ¿Dónde he puesto las piernas? Slides of Fear E2 Lo tenía que seguir Pero lo dejé ahí Eso era miedo Sin miedo O sea, miedo sin miedo Porque al final Tiene menos miedo Que el Slides of Fear 1, tío O igual había que seguir Esto debería de ponerse de lado Cuando pones los pies Me dice ¿Qué? Estoy en la pared Me caigo Bueno Ah, déjate que Para ser una pantalla plana ¿Eh? Como cualquier otro juego Que lo juegue aquí Te dan una sensación De inmersión Diferente a los demás Está logrado No sé en qué El FOB O cómo lo tiene Pero Poner algo con voz Coño Vaya tela Nos ha gustado el rollo ¿Qué es esto? ¿Cuál es la meta? ¿Ok? Ese icono Vale, déjame irme Journal La J Primeros pasos Uy, 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 uy ¿Qué dices? Lo tengo y ya está Coleccionables Punto Sigue el camino Vaya cuadro, tío A que ponemos un capítulo De Mortadero y Filemon Me ha venido ahora a la cabeza ¿What? ¿Esto qué es? ¡Oh, oh! Vaya, ¿quién había dicho Puzzles o algo? Me cago, eh ¿Pero por qué este orden? ¿De qué? Oh, tías Ni dos puertas hemos abierto, eh Espera, ¿pero puedo abrir? No, no puedo abrir Hay que hacer esta mierda Para abrir ¿Y esto qué coño Tiene que ver con lo demás? Uy, uy, uy Ya está Vale, ya está Esto con este Y este con este Venga, primer puzzle resuelto Déjame salir, hijo puta Vale Eh, ¿qué dices? Me ha caído bien Y es de Varna Tampoco... Pero no me molan los hombres Como cuerpo Yo tampoco, Joa Ha salido la semana pasada Es nuevo A ver, son juegos indies Que salen así De la nada Y tampoco llegan muy lejos Pero está bien Tiene realidad virtual Tiene que dar un globito Tiene votos variados No sé de algo Se quejará la gente Pero yo viéndolo en PC Así Bueno, tampoco te pases, eh Ahora Ah, vale, gracias Que esto es gratis Pero, eh Se podía No sé si se puede poner Como que le tenga que pagar O algo Que todo el mundo no puede hacerlo Como un límite, ¿no? Un limitador Y no hay limitador Muy bien Me ha atascado, eh Me voy a hacer algo de beber Estos juegos son así De... De observar Igual que en Simulator Y tal No es que tenga que tener Igual no está mal ¿Sabes? Pero Lo malo es que llegas Y te atascas En alguna clase de puzzle Esto Eso sí que me suele pasar A mí Más que a todo el mundo En este No hay que hacer nada Ha dicho algo de Zed Y yo había visto uno Que pone Zed Si avanzamos Me va a dar curro esto Para editarlo Pero bueno, lo que hay Por eso en Twitch Aunque se van a 720 Se guardan Se guardan a 20.000 De pirrate Y a 1080 Y eso va muy bien Si me lo tengo que bajar Y editar Como en este caso Aquí está ¿Vale? El de Zed ¿Qué? No tengo que hacer nada Tío ¡Ay! ¡Ay! Que algo sí que hay que coger ¡Ay! Los cómics ¡Ay! Algo sí Hay pocas cosas Para coger O sea que El movimiento Es súper ortopédico Ya está Me lo quedo Me lo quedo Pocas cosas ¿Vale? Son Venga, ya está Journal ¿Algo más? Porque no he visto Muchas más cosas marcadas Que se puedan coger Tocar ¡Ay! Que sí Hostia Vaya loro Tío Me llevo Aquí los coleccionables Eso que vas por un juego Y Y vas mirando cosas No, aquí Lo que toques Te lo llevas Si lo tocas Te lo llevas ya Nueva entrada De happy medium What the fuck Pues nada ¿Por qué nunca nos vemos En los reflejos De los espejos? Sí 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 Observación Observación Está la tele La tele Ya pasó tres veces ¿Eh? Hola Zucur Era esto Era esto Coño Si sale marcado Y todo Desprendía hasta Como partículas Diría que ya está Eh 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 Mano 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 A ver colega Que he visto una mano Aquí mismo Tío Pero que Para cisterna Y para que cojones La destreza Eh Dame idea Sale No te jodes Para que cojones Quiero tirar de la cadena Tío Sale la mano ahí Súper escondida Para tirar de la cadena Y ya está Y vuelvo al mismo sitio ¿No será Paquete? ¿Tú no será paquete O qué? A ver Darme ideas Cabrones Yo que sé Yo no Yo lo veo esto muy Ha llegado a esta casa Igual ya no hay mucho más juego ¿Eh? Vaya paquete Vaya paquete O nada Eh Eh Un tirachinas Una onda De la Plague Tale Eh Ya está Ya no salió Ni marcado ¿Qué coño Está sonando ahora? Pup 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 What? ¿Puedo coger lo que ya hay cocinado? Tío Se acaba de abrir ¿O no? Eh Eh Esto no estaba Esto es lo que salió ahora Venga aquí con el dibujo What the fuck Es más fácil esto Que Que el otro Uy mira Lo ha acertado Esto va así No Oh yeah Se abrió el horno Si no Pues no voy a cogerlo ¿No? Ala A la casa del vecino No sé por qué hemos salido en esta casa Va a empezar Vale Pues lo seguiré Lo renderizaré Lo juntaré Lo editaré Un puzzle Un puzzle Para niño Tres años Claro Y ahora ¿Por qué? Es que te cambian de De escena Sin saber ¿Qué es eso tío? Buah Como peta Te cambian de escena Sin saber por qué Que alucineo Al menos tuviera Todo español Minecraft No Bueno Hemos visto mucho raro Yo a por aquí Hay muchos juegos así Hay muchos así En PC Ah que tú rompiste el PC ¿Verdad? En consola hay menos Hola Ascensor Sergio Por Youtube Lovecraft Y TheMinecraft No vale Que me pegaba Vale Ha dicho no sé qué Lovecraft No sé Hay más raro El límite es infinito De rareza Lo que pasa Lo que pasa Que tiene que tener Una historia Tío Quiero dejar esto Hay unos juegos de Yo no hago análisis Yo no hago análisis Tío Para hacer análisis Raro ya está Lázaro Yo hago comentario Raro a mi pelota No lo llame análisis El aporia El aporia Bellón de Bellón de Valle Bellón de Bale El aporia este Era la hostia Y la historia Y tal Y va encajando Y todo Era así Tenía sus puzzles Era muy atmosférico Y muy chulo Y coño De lo mejorcito El analista Pero el analista Raro Claro Lo que le pasa Que a este No te encaja La historia Es demasiado extraño Por eso ¿Qué es esto? ¿Me puedo agachar? O algo ¿Qué cojones? No lo cojo ¿No? Mira esta pintura Tío Fosforito Molaría El aporia Está muy guapo Un toque de Chernobyl Hola Rubén ¿Qué Rubén? ¿Ya ha ahorrado dinero o qué? ¿Estaba jurrando ahí Fuertemente ¿No? El analista Cuidado eh A ver si no voy a poder Ni ir el chat hoy Si veis que no os leo Y algo importante Lo ponéis con voz Pero de vez en cuando eh Que no lo puedo No lo puedo eso A ver si un día La piña se flipa Lo tendré que quitar Ala Esto que mierda es Como un collar O algo Esto es Yo que sé Vas flipando Y vas cogiendo cositas Y luego te pierdes un poco Pero luego vuelves Al principio me ha parecido lineal Pero no Por aquí Déjame Déjame ¿En serio no puedo saltar esto? No me lo creo Al otro lado Yo A ver Lázaro Un día se perderá peligro Y tendré que ser el analista Para encontrarlo XD Buah Pues voy listo Se escucha bastante ¿No? Si luego estoy poniéndome En MotoGP Pues ahí sí que Voy a tener que poner Bozo No me voy a enterar Y en el Erasing Erasing Vale Ahora es lineal ¿Qué es esto? Un puto globo Ahí solo Por ahí se sube ¿Eh? ¿No tienes un menú Con todo lo que llevas? No Se mete aquí Se mete aquí Choche Aquí está En el journal Ya está Lo que llevas No sé dónde lo guardas ¿Sabes? Te lo metes por el culo Y desaparece Hostia verde ¿A quién estás llamando? Hombre A Zalea Será Choche ¿No? A ver Que yo Yo estoy hecho un chaval Coño Ahora no sé ni por qué Estoy subiendo La verdad Que esto es un poco Un poco Un poco Chernobyl Esto Todo lo pongo En verde Todo ¿Qué hay que hacer aquí? Bueno yo creo que ya Lleamos 20 minutos A ver que está guay El juego no está mal Estoy subiendo He dicho subir Todo el rato Es seguro Salimos a la misma sala De antes Me voy a suicidar aquí Mira el núcleo Ha explotado Era sala el núcleo Esto Que me tiro ¡Ay! Me cago en la puta ¿Para qué coño Subo hasta aquí? Para nada Qué bonito Subimos hasta aquí arriba Para nada tío Venga ya En serio En serio Pues vaya Nada Hemos llegado aquí al búnker Y ya me ha dado mal rollo Bueno A ver El juego está bien Es para tomárselo con la calma Eh Puedes ir mega fumado Para ir con prisa No Y queriendo acción No Pero con la calma Y eso Pues no está mal El modo historia Debería ir un poco más Unido ¿Sabes? Al no saber inglés Tampoco sabemos Lo que están diciendo Igual tiene más lógica Esto se podía seguir Por aquí Ahí el globo Se podía seguir Por aquí Eh O sea Lo de arriba Yo no sé Para qué hemos puesto Todas las luces en verde Realmente Y he subido hasta allá arriba Pero para algo será Estos dibujos Esto es el Kobi Colega Esto es el Kobi ¿Sabes? El Kobi La mascota Desde el 92 Desde la Olimpiada de Barcelona El Kobi Uff Tiene forma de Kobi Tío Se la han copiado Muy surrealistas Hombre Sí El juego En sí Es muy surrealista Los dibujos son La polla ¿Sabes? Barcelona 92 El Kobi Tío se parecía ahí Se han copiado No No Ey Bueno Con la tontería No vamos cogiendo aquí De todo Y metiéndonos por el culo Para que desaparezca No Eh 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 Los dibujos Eh El artista aquí Que ha diseñado cosas No No será el que dibujó El Kobi No De verdad Que se parecen mucho Pues nada Acaba siendo lineal No sé si ahora me he liado Pues no Por aquí no nos vamos Ya es por curiosidad O no No es muy Me tiro Que me quiero ir No me puedo ir ahora No sé por qué Eh Ah Yo tengo una sorpresa Azalea ¿Por qué no ha sonado? Has equivocado de palo Azalea Peligro Ya tengo el F1 2019 Activado en Steam Pero no puedo descargarlo todavía Yo ya lo tengo Activado en Steam Y tengo la versión beta Tenía que poner la versión beta Y lo puedo jugar Pero no lo puedo enseñar todavía Hasta mañana 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 me pongo aquí Formula 1 a tope Podría estar grabándolo Para subir vídeos a YouTube Ahí en el primero No va a ser el caso O podría hacerlo de noche Aunque sea sin hablar casi Y nada Hasta aquí el día de hoy De este juego Darle al like Y suscribiros al canal Ahí para no perdernos de vista Allá Hasta el siguiente día Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Y compartirlo hasta el infinito Que me tiro Que me tiro A tomar por favor Que me tiro A tomar por favor ¡Uuuh! ¿Qué? No hemos oído la Diana Soldado Lo que pasa es que tengo sueño Que tengo el cangrejo ruso Y te vacío Estoy de prueba ¿Pero profesional de pruebas? ¿Eh? Estoy aquí en el... Ah, pues Dime si es así Tratándose de un profesional A pruebas Perdón De aquí ya Mermelada de naranja Sí, pero dentro de dos horas o tres Porque ahora tengo sueño A ver, no te preocupes Mi vida ¿A que te hago el cangrejo ruso?